Bienvenidos de vuelta a este canal de verdad, hoy es probablemente el día más importante de la semana Bitcoin se está preparando también para el siguiente movimiento hacia arriba Estamos formando ya el asta de la bandera, ya se formó el precio objetivo después de formar el banderín El precio de esta asta de bandera, el precio objetivo es de 35 mil, alrededor de 35 mil Exactamente el mismo precio objetivo del que hemos estado hablando durante días y semanas Quizás hasta meses, pero hay que tener muchísimo cuidado Y hoy es el día más importante, ¿por qué? Porque lo que va a pasar el viernes a la tarde usualmente se repite todo el fin de semana Hacemos una subida, podría extenderse todo el fin de semana y si vemos una caída podría extenderse todo el fin de semana Así que el viernes a la tarde hora de Europa o como a las 3 de la tarde hora de América podría repetirse lo que pase Podría extenderse hasta el lunes en la mañana o bueno, domingo en la noche Esto cuando abran los mercados asiáticos, lunes en la mañana hora de Asia Vemos aquí que en 4 horas nuestro MACD se está poniendo bajista porque tenemos el cruce de la línea verde a la roja de arriba hacia abajo Y esto pasó hace varios días y vemos que estos cruces usualmente están asociados a una bajada Y por el contrario, si la línea verde cruza la roja de abajo hacia arriba, tiene movimientos alcistas Sin embargo, este movimiento es claramente bajista, no solamente eso, también el Market Cipher B nos muestra el punto rojo que es usualmente bajista Nos indica que podríamos caer, tendríamos grandes probabilidades de una caída, aunque de momento tenemos ya nuestra hasta alcista El precio objetivo a medio plazo sigue siendo nuestro nivel de 34, 36 entre ese nivel Tenemos aquí también ese espacio, CMYCAP, este espacio que no hemos llenado en los futuros Y que es muy importante para ver en este momento también, Bratans La catilización completa del criptomercado, estamos retocando este nivel No quiero ver una caída debajo de este nivel, de este nivel de soporte En caso, si lo llegáramos a caer, de este nivel de soporte Rompimos hace dos días hacia arriba, esta antes de restencia, ahora soporte Si rompemos hacia abajo el soporte, indicaría que esto fue una gran trampa Y que verdaderamente vamos a caer Entonces, pueden ver y poner su alarma en TradingView Para saber si es que se rompe ese nivel de la catilización Hay que estar muy atentos Vamos a ver el SP500, que es el siguiente indicador para Bitcoin Siguiente importante, vemos aquí que se empezó a enfriar el SP500 Podría que era el nivel de 4,266 puntos Eso es lo que queremos ver, que se enfria un poco el SP500 Porque está muy sobrecomprado Y después que rebote hacia arriba, es lo que queremos ver Y este es el indicador más importante para Bitcoin El SP500, si llegara a rebotar en este momento Sería un movimiento muy alcista para Bitcoin Vamos a ver que está pasando también en este momento A medio o corto plazo, podríamos tener Una pequeña caída, estoy ligeramente bajista Pero a medio plazo, yo sigo con mi precio objetivo de los 35,000 Algo que también nos indica que a medio o corto plazo estamos bajistas Es que vemos aquí que el Markets Cipher B para el dólar está alcista Y vemos que el dólar también tiene una divergencia alcista Recuerden que son contrarios Entonces el dólar está alcista en este momento No solo la divergencia alcista Y también este punto verde aquí Que nos da la indicación de que el dólar está alcista Ahí vemos el DXY que es la fuerza del dólar contra otras monedas Principalmente el euro Así que si el dólar sube mucho, Bitcoin caería Y vamos a hablar de esta moneda, de esta altcoin Que se me hace muy interesante Que es LIDO o LIDO como lo gusten pronunciar Es un proyecto asociado al staking de Ethereum Es de hecho el protocolo de staking más grande de Ethereum Bueno, si no tiene sus 32, se lo pueden hacer ustedes solos Y está muy relacionado con Ethereum Y siempre es más volátil Así que si Ethereum sube, va a subir muchísimo más Vemos aquí que cabe hacer un doble fondo o una W El precio objetivo de este W o este doble fondo Es el precio objetivo para LIDO Si lleguéramos a romper este nivel de 2 dólares con 40 centavos Con una vela clara y con volumen No solamente es una gran resistencia Técnicamente hablando aquí De manera gráfica Les voy a mostrar que también es una resistencia de volumen El precio objetivo sería 3 dólares con 18 centavos 3 dólares con 18 centavos Y rompemos 2 dólares con 40 centavos Con una vela clara Una subida de 66% Con 10x de apalancamiento sería una subida hasta de 660% O sea, pueden ser ganancias masivas en este trade Y les voy a mostrar por qué también es una resistencia de volumen Vemos aquí que el gran nivel de volumen Se rompe en 2 dólares con 40 centavos prácticamente Entonces tenemos aquí un volumen tremendo Estamos viendo el perfil de volumen Nuestro BPBR Si lleguéramos a romper este nivel de volumen Con una vela clara y con volumen Sería una confirmación clara De que se podría seguir subiendo fácilmente Hasta 3 dólares con 18 centavos Esto sería una excelente oportunidad para Lido Si ponen su stop loss debajo de este nivel La relación de ganancia Debajo de De un dólar con 60 centavos La relación ganancia pérdida El precio objetivo es de 3 dólares con Digamos en 17 centavos Voy a poner el stop loss Lo voy a bajar en Voy a poner el stop loss en En un dólar con 25 centavos Sería siendo una relación ganancia pérdida De 2.01 O sea de 2 Es una relación impresionante de ganancia pérdida Y si no quiere utilizar su propio dinero para hacer trading Si es que quiere hacer trade Claro Voy a utilizar mi liga de afiliación de Bavit Espero que no sea en su propio dinero ¿Cómo se identifica que Lido va a subir? Esto es muy fácil ¿Verdad? Porque vemos aquí Que la dominancia de Bitcoin está cayendo La dominancia de Bitcoin Nos está mostrando que Bitcoin Se está comportando Está empezando a subir Vamos a ver aquí que En este momento Bitcoin le está ganando A todas las altcoins Digamos la dominancia de todo el mercado No le está ganando a todas Pero digamos en promedio Vemos aquí la dominancia Que está disparándose Pero tenemos aquí una gran resistencia Para la dominancia de Bitcoin Entre el 52 y 53% Tenemos esa resistencia para la dominancia de Bitcoin Y vemos aquí Fue previamente un soporte tremendo Y en este momento Ya es una resistencia tremenda Que es una señal de que Si somos rechazados aquí Y la dominancia de Bitcoin cae Esto podría indicar Que las altcoins se van a comportar mejor que Bitcoin Y esto indicaría que LIDO 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 también como le gusten pronunciar Se va a mover hacia arriba mucho Y otra señal muy asociada Obviamente es Ethereum Porque Ethereum Bueno en este momento fue rechazado En este nivel de 1933 Vemos que aquí 1933 También además de ser un soporte Es una resistencia de volumen clara Tenemos la resistencia de volumen clara Entre 1917 y como 1930 Si lleguéramos a romper este nivel de 1933 Romperíamos también el volumen Y nos indicaría que podría moverse Con una relativa facilidad Hasta 2077 Sería una buena oportunidad para Ethereum Sería una oportunidad larga para Ethereum De alrededor de 11% Y en caso De que Ethereum empiece a subir Hasta este nivel de 2077 De que rompa este nivel de 1933 Con una vela clara y con volumen Vamos a ver Obviamente Ha elido dispararse Probablemente hasta Este nivel de 3 dólares Con 18 centavos Una subida tremenda Esto no es recomendación de inversión Por favor hagan su propia investigación También Bratans Solo les muestro Que estoy haciendo yo Mi investigación Y como considero Ponerme en posiciones largas y cortas Como me gustaría Ponerme en posiciones Y muestro mi posición de Arby También Y creo que sigue En una excelente oportunidad De posición larga Tenemos que esperar Por una subida de Arby De Arby Recuerden que Arby Estos protocolos Como FXS Son las narrativas De DeFi Tan pronto Como esta narrativa De las DeFi Entre más en funcionamiento Se empieza a recordar Podrían dispararse Hacia arriba Vemos también Que el RCI En el semanal De Arby Está bastante sobrevendido Está muy sobrevalorado Y vemos que está Muy sobrevalorado Para Arby Así que Para mí Es una excelente relación Ganancia pérdida Una subida Hasta 160 Esta es una potencial subida De alrededor de 187% Con 10x 1800% Yo pondría Stop Loss Debajo de 5 dólares Es una relación Impresionante De ganancia pérdida No es recomendación De inversión Hagan su propia investigación Si gustan Podrían utilizar Mi liga de afiliación De Bybit Les van a regalar 1000 dólares Para hacer una posición Larga o corta Solo a través De esa liga Por favor Y Es una situación Donde se pueden ayudar Tanto ustedes como yo Vamos a ver Que está pasando aquí La relación de posiciones largas Contra posiciones cortas Hay menos posiciones cortas Que posiciones largas En este momento En el mercado Que nos habla De un momento alcista Movimiento Cantidad de movimiento O momento alcista Perdón A mi me gustaría ver Más posiciones cortas Más cortas Porque me indicaría Que el market maker Va a querer liquidarlas Y va a tratar De subir el precio Para liquidar Estas posiciones cortas Recuerden Si vemos muchas posiciones largas El market maker Va a tener el incentivo De bajar el precio Para liquidarlas Y en el caso De si hay muchas posiciones cortas Subir el precio Para liquidarlas Aquí dicen Acabamos de pasar La última fase De acumulación De Bitcoin Bitcoin ya está En un mercado alcista Justo ahora Esto nos dice Bit Harrington En mi opinión Todavía no estamos En un mercado alcista Porque como vemos aquí Vemos esta gráfica Acabamos de ver Nuestro fondo Y vemos que pasó En 2021 Tuvimos nuestro rally De alivio Tuvimos en 2019 Nuestro rally De alivio Y después Un evento Black Swan Un evento Cisne Negro En 2019 Y cayó Tremendamente El precio Así que yo La verdad Todavía considero Que podríamos tener Un evento Black Swan Este año Un evento Cisne Negro Podría ser Esta burbuja De las hipotecas De las hipotecas Comerciales En Estados Unidos Porque Lo hemos visto En nuestros videos Tienen muchísimos problemas Hablamos incluso De eso ayer La actividad De negocios europeos Se lente En junio Tan pronto Como las altas Tazas de interés Empiezan a sentirse Hay una gran Recesión En los países europeos Ya cayó en recesión Alemania Reino Unido Y van a venir más Y es lo que está Tratando de jugar Lo que está en las cartas De los Estados Unidos Lo que están jugando En sus cartas Quieren que Europa Que haga en recesión Para que vendan Todos sus activos De riesgo Que vendan las acciones De empresas europeas Y que después Vayan a comprar Bonos de los Estados Unidos Estos treasuries Que son vistos Como un refugio En estos casos Vamos a ver Cómo se comportó El mercado Bigchain Subió muchísimo No sé mucho De ese proyecto Lo compré antes Pero vemos que Yo nunca Bueno yo nunca Compré en subidas Subió 10% Prácticamente Las últimas 24 horas Y casi 25% En los últimos 7 días Yo compro en caídas Por ejemplo Yo compré en Aptos En caída Tuve ganancia de 33 Gala Tuve una ganancia De 35 Después de comprar Matic De casi 20 Y de Solana Hicimos 14% Yo estoy comprando En caídas Así que no creo Que sea el momento De comprar Bigchain En este momento Subió 10% Las últimas 24 horas Y 25% En los últimos 7 días No creo que sea Buen momento Vamos a ver Optimist Algorand 15% Son esta clase De monedas Que de momento No compraría Esperaría Que se enfríen Un poco Tenemos aquí Un año Para acumular Nuestras halcones Favoritas Y estamos Construyendo Un portafolio Para el mercado Alcista De 2024 2025 Así que Hay dos posibilidades De cómo hacer dinero Con cripto La primera Es utilizar Trenga Apalancado Que es lo que También hacemos En este canal Pero yo recomiendo Bueno No es recomendación Pero yo pienso Que se debe utilizar El 1% Del dinero Que tienen O sea Muy poquito Una cantidad Muy pequeña Porque si son nuevos Probablemente van a terminar Perdiendo ese dinero Y la otra Es cómo hacer dinero A largo plazo Y con esto Si te pueden hacer Millonario Es Tratar de comprar Antes de que llegue El halving En abril Del siguiente año En este momento Sería el momento De comprar monedas Baratas Tratar de Ir armando El portafolio Y bueno Aquí tengo un portafolio Que estoy construyendo Y muestro En el grupo De Telegram Muestro Que es lo que Voy a comprar Por ejemplo Yo todavía espero Que vamos a tener Un evento Black Swan Un evento De Cisne Negro Y que caigan Los precios Y en este momento Creo que lo mejor Lo más seguro Es hacer Hacer compras promediadas DSA Le dicen en inglés Lo hemos visto En este canal Tiene que hacer Su propia investigación Por favor Yo estoy Bastante seguro Que voy a comprar Lido Y bueno Sigo en mi posición De Arby Voy a comprar Probablemente Lido Pero bueno Tienen que decir Ustedes Siempre tienen que hacer Su propia investigación Muchas gracias por ver esto Beso Bye Excelente fin de semana Bye